¿Qué crees que hizo falta al equipo para lograr esta victoria? Tuvieron en varias ocasiones la oportunidad de hacer el gol ¿Qué crees en el equipo que hizo falta a este equipo? ¿Cómo viste el debut de Mosquera y también de Oliva? La verdad que desde mi punto de vista cuando el equipo juega mejor es cuando nos hacen el gol una jugada muy circunstancial en un rechace que queda corto pero le doy valor a una cosa hoy hicimos que el líder general y un equipo grande de México tuviera que plantear un partido defensivo porque el equipo se plantó bien en la cancha dominó el juego y me parece que nos saltó esa finura en el último tercio del campo para poder definir mejor pero no digo que sea justo el empate porque nos faltó finalizar mejor pero creo que fuimos sumamente mejores en el partido Lo de Mosquera y lo de Oliva la verdad que el espera vale la pena antes se cometían desde mi punto de vista muchos errores por la prisa de traer jugadores simplemente llenar las posiciones hoy quedó más que visto el por qué tuvimos que esperar porque son jugadores que son de otro nivel desde mi punto de vista Bueno, Julio ¿Qué opinas del penal que la molestia lo conoce? Mira, para mí el penal, bueno, sin duda hay que hablar de los árbitros y para mí lo que Fernando hace después del incidente que vivió y que estuvo parado me parece que hizo un partido bastante ecuánime bastante correcto y a ver, hay un bar y hay que la cancha que el penal que el clima que la lluvia un penal clarísimo y merecidísimo para nosotros porque estábamos buscando ir al arco de hoy Vale Yo creo que hay mucho más en el tiempo actual siempre he dicho que al grupo le gusta su pie pero en ese sentido el partido se desarrolló el plan de juego se desarrolló como lo habías planeado y si dentro de esas variantes del plan de juego que eras en cancha alguien que te ayudara a salir más rápido por la media cancha ¿no te ayudaría a subir un poco más? Me parece que el plan de partido que hicimos con el cuerpo técnico se cumplió a la perfección controlamos algo muy fuerte de Chivas que era que el equipo de ellos tomara velocidades nosotros nunca permitimos que ellos tomaran velocidades porque ahí es donde son bastante fuertes y a partir del orden y a partir del buen posicionamiento me parece que dominamos el juego a ver son partidos y todos juegan distinto hay días que un juego sale mejor que otro y me parece que hoy vuelvo vuelvo a hacer saber a todos que nosotros no somos un jugador llegue quien llegue no somos un solo jugador somos un equipo y hoy tal vez no apareció uno pero apareció otro y ese es el alma de este equipo la verdad que muy contentos porque este equipo a pesar de la adversidad sigue creyendo lo que siempre he dicho lucha y me parece que hoy el resultado todavía más merece un poco más y sin embargo Diego Mejia ya tiene un 11 un 7 base para poder arrancar los partidos y darle esas variantes que hemos visto desde Toluca la LISCOP ahora contra Chivas en esta parte todas las que quedan los refuerzos se están escuchando quiénes son los jurídicos que podrían venir de alto nivel cómo interesar cómo meter sanamente a los dos o tres o pueden mirar en la última parte de los otros Sí, la verdad que la confianza que ha tenido la directiva con nosotros el cuerpo técnico que estamos armando hoy del proyecto ha sido grandísima y ha confiado en nosotros y bueno y nos han traído la verdad que jugadores de muy buen nivel hoy daba un mensaje a los chicos después del partido y era uno de los de los grandes valores que tiene este club y es es la humildad y es el compañerismo ¿por qué? porque hacen sentir a todos como en casa como si llevaran muchísimo tiempo hoy tú ves a Oliva y lo ves como si llevara dos años en el club ves a Mosquera dando un partido como si llevara quizá 500 partidos en la liga la verdad que la humildad que tiene este equipo y como arropa a los compañeros eso es es de quitarse en el club vamos con Mario y una última vez de la fin buenas noches Mario de la gente tú Bebe te deja tranquilo el tema de que una jurada como la que te marca en el penal hoy ni siquiera la revisaban en el año pasado que recordarás ¿no? con el niño con el gran era ni siquiera revisaban este tipo de juradas y no le daba una brava usted tranquilo ese tema mira me deja tranquilo que la herramienta la utilicemos justamente y muchas juegas pueden ser en contra pero o sea si realmente es falta que se marque hoy me parece que no hay no hay no hay ninguna duda de que es un penal clarísimo una gran yo le daría mucho más valor a la jugada al pase de oliva a esa impronta que tiene Avilés siempre de sacar algo distinto me parece que lo merecíamos lo merecíamos el equipo el equipo la mentalidad que tuvo el equipo este equipo ese es otro mensaje que les diría en el vestidor si alguien conoce este equipo soy yo y lo conoce desde cuando sufríamos muchísimo estos partidos los perdíamos regularmente hoy este equipo cree y fue a ganar el partido salió a ganar el partido aún así perdiendo los cero ellos fueron en todo momento a ganar el partido y eso es eso es algo increíble Diego buenas noches para las entrevistas MX el día de hoy enfrentaron a Chivas y este martes ya tienen un partido más encima que recibiendo a los Pumas ¿cómo encarar ese partido? tomando en cuenta el desgaste que han sufrido los jugadores todos los partidos que han tenido el equipo y ahora fecha doble el partido gracias la verdad que tenemos en el cuerpo técnico una persona que es la verdad que nos da vida es un profesional increíble y un crack de la preparación física el profe Alexis y todo su departamento de preparación física la verdad que tienen al equipo increíble no dudo que que el equipo llegara con piernas frescas a estos partidos y sumar también a dar un mensaje y darle valor a todas estas personas que trabajan en un club y que no se ven que es hoy el departamento médico que la verdad hicieron un trabajo espectacular con Avilés Avilés se pudo haber se adelantó prácticamente dos semanas de la lesión que tenía hicieron un trabajo increíble hoy Avilés entró como como si no hubiera pasado nada y la verdad que hay que agradecer a esas personas que muchas veces no se les nombra bueno muchas gracias muchas gracias adiós Mejía y desde el que probamos a la prensa voy a dar un con